Jim Nelson Díaz de Dominicanos Embarque. Algunos dominicanos dudaban de tu capacidad como jugador, pero muchos que hemos seguido tu carrera desde muy joven, sabíamos de qué estaba hecho. Y hoy lo demostraste aquí en el Palacio. ¿Qué puedes decirnos sobre ese particular? Bueno, es que siempre va a haber gente que va a dudar de ti. Mira a LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan, siempre tienen gente hater, como le dicen. Gente que no confían en ellos. Yo simplemente tú tienes que mantenerte en el momento, confiar en ti. Yo sé de lo que yo te he hecho, yo sé de lo que puedo dar. Por eso le he mandado esos mensajes al profesor siempre después de la práctica. Confía en mí, yo puedo guiar a este equipo, yo creo que puedo dar lo mejor de mí. Yo puedo, o sea, podemos ganar. Porque yo sí sé de lo que estoy hecho. No sé la gente que pensará de mí. Ya eso ya está a opción de ellos, pero yo sí confío en mí y en mi trabajo. Yo soy el programa. Jim, eh... Y bien, no sé. Gracias por ver el video